Entonces, como les decía, mire, la chiclín no hizo, creo que no hizo la carne a la, a la, en la, en la, en la, no hizo la, la plancha, entonces la hizo en la cacerola, creo yo, pero la dejó jugosita, entonces la carne la deja, la ha quedado blandita, está bien blandita. La Jenny, la verdad que es un burrito, ya le puedo decir, es un fracaso, porque la carne, desde que dejó todo quemada la plancha, eso creo que ya, ya estaba pasado, ya estaba pasado, le aseguro que la, la comida de la, de la, de la Jenny va a estar pasada de, de condimentos y de, de consomé y de sal, y grasosa. La que, ¿qué? Se le arregló, está buena, está buena, el hecho que esté un poco reseca no importa, porque está, está concentrado, está ahí, porque como la deshiló, entonces el, el juguito prácticamente, el juguito se, se, se imprimió en la carne. Esta, está concierto. Si, lo, lo que tenía de achote fuerte, pero si, si está buena también, si está buena. Y quiero ver. Miren, 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 miren. Ahí va, ahí, allá, ya, ya lo que trae loco a los sombreros vaya este aquí en falta aprobar yo sinceramente no me gustan las cosas pero sin querer sin querer le vi la torta la norma no pero pero se ve buena se ve bueno es que se antoja porque volverte con un serio acá rato para con ella para arriba creo que puede que está siendo mujer y que sabe cómo se ve como ellos que nos comemos y algo así a eso le va a guadear porque el pan de la torta uno que se come el momento o sea tenía que ahogarla en el momento segundo segundo que el pan este no está no es para franceses como pan italiano viene siendo como el baguette más o menos uno duro tieso pero pero con la con la salsa calientita se aguada un poquito y así es como se disfruta y la vida sí 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 no hay una padaria lo estaban haciendo pero cuando nosotros fuimos sí sí allá más plantosos que más tenemos así de mexicanos las vías mire 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 sí 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 pero hay otra bufanda en la en la en la en la primera planta esta no es en la primera planta no es que yo me acuerdo haber visto una bien grande bien está en la primera planta estaba comprando una bandera de méxico cuando vayamos para cualquier ocasión también la de la chiva la de la américa grande amigo entonces la que no blanco pero la chiclín sólo la regó en la panza o sea de 4 3 están riquísimos y uno que no se dan bueno porque está muy muy salada este la norma como les dije la vi la torta y se le mira se le miran probable yo pensé que iba a ser una tortita pequeña de la norma pero resultó ser una torta una torta como de 8 libras y sabe que lo que me imaginé yo que iba a llevar huevo y si lleva huevo tiene huevo la torta de la norma tiene huevo y entonces lo que pensábamos todos se cumplió la norma tiene huevo y chorizo en la torta definitivamente los que decían de que no ahora comprobamos que sí este que la comida de la norma está buena está la vieja está lo que queríamos ver como enrolla los burritos esperando que rico ah pues sí lo hizo ella mire yo no confiaba en tu mujer no confiaba yo no como casi no la veo cocinando y ese burrote en allí ahí poderle tirlo bien vieja pero bien que no se le abre el burro con el estirro échale pega ahí es la pega de esa de zapatos mi red chale carnal esta vieja es recia que borrote te maneja es carnal carnal la carnal y eso güey te mamás y ahí la hoja y ahí la hoja de ganarte de ahí la huerta acuérdate está mal ya quedó chale que concentrada de papel quemado no mames y ese papel no ha sacado en el basurero ya le habían dado fuego mire quien te lo dio jenny es que eso ya lo usaron pero ya pero es que tenía que ser papel nuevo y la está regando bosque de aceptar este es eso no había de otro medillero no había de gran rollo como no había chiquito rollo como de 500 metros no hay quien te lo negó quien te lo negó quien te lo negó quien te lo negó de si quien ahorita le bajamos punto no de si la nayeli fue de final a tu hija va imagina ese montón de papel que hay y vos con el papel que parecía tu mano me nombre jenny así bien dobladita pues no así lo voy a dejar vaya a norma por allá estábamos hablando de su torta y resulta que la torta suya ya son muy pequeñas está cayendo no le muevan la mesa cuando la vía el chavo es el fracaso el panto quemado te gustó mira jugosa y grande dice chocoyo que esto es un fracaso el chavo y que le gustó te gustó el chavo si es que está no es que está muy chiquito franklin esto me gusta esto no sirve campana campana vamos rudy a jajaja jajaja jaja en la televisión no 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 querrás cambiar porque yo sé yo dijo no estas son un fracaso dije yo porque dijo la del chavo que llevaba es así me gustó y después te pregunto o sea que la del chavo si te guste si te gustó el día y si es así me gustó también hay que comentar te voy a hacer una pregunta la del chavo del 8 si te gustó que si la de chavo del 8 te gustó no te gustó que aquí puedes decir que sí más que aquí sí puedes decirlo allá no 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 Le digo a Armando, a Armando, a decirle al chiquín que está rico todo lo que ha hecho. Yo voy a sentir a los leñazos en el lomo. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué puesto más bueno del deputado? Sí. No, no está bueno, yo supongo. Lo malo que lo va a hacer es más pena. Sí, te acaban estos bichos, amor. Ey, ey. Yo vente que sin enterarme. Ey, ey, ey. Gémen, no estaba, hay que hacérsela. Ah, el hombre más perdido. Sí, anda, ahí anda en el carrito, va, viene, viene. Pues sí, Norma, va, entonces estas son sus tortas, va, Norma. ¿Le puedo dar la torta? Sí. ¿Les tapen la torta, por favor? No, ok, ok, viejito hermoso. No, pero ni la decoración. Cuidado, cuidado, cuidado. Y eso tan simple. Mira, para que me... Va a editar la torta del Chavo El Ocho. ¿Sabes qué le gustó a Kevin? ¿Qué le gustó la torta del Chavo El Ocho? No, es que no me había puesto los lentes, ¿no? Ah, ok. Va, entonces no le gustó la torta del Chavo El Ocho. Porque a mí no me gusta, sinceramente. Esta es la torta de pollo. No, hombre. Es que sí. Y torta de res, va. ¿Y a Henry? ¿Le gustan a Henry? Le gustan a Henry. A Henry, ¿te gustaba? Henry, ¿cuál te gusta más de estas a vos? Una. Es que no da lo verde con esta. Y la de Chavo te gusta. Y la de Chavo. No, no, pero, pero, digamos, dejemos la decoración. De estas de jamón, esta de Chavo, esta de pollo y esta de res. ¿Cuál se mira mejor por ahora? Sí, sinceramente. Sé sincero. Pero hablando de torta. Ninguna. Ninguna. Vamos a ver la anahilia, como va quedando. Ah, sí, vamos. Vamos a ver. La anahilia tiene que ir terminando. Ah, aquí está el ave. Hola, Sirena, ¿qué tal como está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué hace manigladí? ¿Qué hace manigladí? Manigladí. Manigladí se acaba. Por lo menos le va a quedar a un jolí para hacer una chata. No. Y es en serio. Y para eso te pido un medio arroba de un jolí. La de, un quintal. La de, un quintal. La de, un quintal. La de, un quintal. La de, ¿qué es el platillo hecho usted? porque se marchó mire ya sé porque ya vio cómo tiene todo